Na, 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 na Bailando por las calles de mi mente, como un dulce accidente, te le antogas a mi imaginación De ti me he enamorado tantas veces, si me pierdo y vuelvo a verte, inventamos una nueva ilusión He querido repetirte en otro cuerpo, pero no, he tratado de olvidarte y borrarme de esta historia Pero yo, cosita rica y ve, te llevo a donde voy Allá donde tú estás, tallé mi nombre, acá donde yo estoy, suelta tu voz Viajaron mis palabras sobre tu alma, tropezaron tu mirada y cayeron en tu corazón La, 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 Le mando las palabras que se escoltaron